¿Qué es el Ministerio de Ambiente? Vinimos acá con el Ministerio de Ambiente y el motivo de la visita es poder ir a los sitios de disposición final que todavía existen en el departamento en pro del cierre de los vertederos a cielo abierto. Entonces estamos evaluando las condiciones técnicas para dar clausura adecuada a estos sitios y poder transformarlos en sitios recuperados. Básicamente está enmarcado en el convenio entre el Ministerio del Ambiente y la Intendencia para el cierre de vertedero, en el cual se está derivando unos 800 mil dólares que se van a usar en todo lo que es maquinaria, mejoras y equipos. Y el día de hoy es tanto para cerrar la parte de este convenio y que próximamente se pueda realizar y llevar a cabo las adquisiciones de estas máquinas, la construcción de las estaciones de transferencia y una mejora sustancial en todo lo que tiene que ver con residuos domiciliarios en el departamento. ¿Qué es el Ministerio de Ambiente? ¿Qué es el Ministerio de Ambiente? ¿Qué es el Ministerio de Ambiente?